Hemos tenido una alta demanda en cuestión, tanto pasaportes como cédulas. Es importante llegar al usuario e indicarles que el método de agendar un turno es por medio del agendamiento de turnos, a excepción de los casos de emergencia, que serían tanto salud como educación y trabajo. Nosotros estamos justamente con una persona altamente capacitada para evidenciar que estos certificados sean netamente verdaderos y sean emitidos por una emergencia. Para evitar justamente que estos usuarios no obtengan su turno de forma emergente, nosotros más o menos generamos un aproximado de 120 a 160 pasaportes. A veces pasamos hasta los 200 pasaportes dependiendo el tema vulnerables. Es importante recalcar que el tema vulnerables no necesitan agendar turnos. Los vulnerables tenemos justamente al lado izquierdo de la agencia Kimatriz y en todas las agencias a nivel nacional en donde pasan directamente, obviamente respetando la fila de los vulnerables para acceder al servicio. Menores de dos años, temas de carnes de discapacidad, tercera edad, acceden directamente a realizar su servicio aquí. Eso también depende de la productividad que nosotros tenemos tanto en cédulas y pasaportes. Por eso no tenemos un número a ciencia cierta, porque a veces tenemos de 60 a 100 vulnerables, a veces hay días en que tenemos de 20 a 40 vulnerables. Todo depende de la demanda que nosotros mantengamos ahí. Este represamiento de solicitudes, ¿cuánto significa? Por ejemplo, nos han dicho si alguien saca un turno hoy, ¿sería para junio? ¿Esto es así? No, se va abriendo la agenda cada 15 días. Nosotros vamos abriendo dependiendo la demanda. Hay veces en las que nosotros abrimos mucho antes, eso ya depende, obviamente, como digo, la demanda que nosotros obtengamos y conforme a eso vamos solventando las necesidades por parte de los usuarios con respecto a los turnos, tanto para pasaportes como para cédulas. Es importante también mencionar que la ciudadanía podrá hacer uso del certificado de identidad. Este certificado es mucho más accesible para el usuario, no tiene que acercarse directamente acá en el caso de una pérdida de una cédula para realizar sus trámites legales, sus trámites en bancos, sus trámites en escuelas educativas. Ingresan directamente a la página web del Registro Civil, www.registrocivil.gov.ec, ingresan a la agencia virtual y pueden tener acceso a sus certificados. Este certificado tiene toda la información que tiene normalmente la cédula. Tienen igual la obligación de atender a los usuarios con este certificado para poder solventar las necesidades por parte de cada una de las personas con respecto, igual, como le manifesté en un inicio, entidades privadas, públicas, temas de educación, temas bancos, etc. De mi parte, una última pregunta. ¿Se ha considerado extender horarios y días de atención? Por supuesto, nosotros los días viernes justamente nos reunimos para revisar cómo estamos con el tema de producción. Ahora justamente estamos haciendo un análisis con respecto a cédulas y pasaportes. Sí se levanta justamente la necesidad por parte de los usuarios para que se atienda los sábados. Normalmente nosotros lo dejamos saber los días viernes en la tarde, si extendemos horarios para los días sábados y si abrimos agendas para los días sábados para los usuarios.